En fin, el pago que se perdona y este esquizofrénico de Presidente de la República. A eso quería llegar, fíjense ustedes. Miren, aquí como ustedes aspectos. Primero, dentro del Partido Republicano, Trump no tiene rival. O sea, sí hubiera sido interesante levantar un rival, pero si les pregunto a ustedes, ¿quién podría ser un rival dentro del Partido Republicano en contra de Trump? No se ve. Dentro del Partido Demócrata, la señora Pelosi, que es muy digna, ayer la agarró contra Trump y le dijo, le vamos a tirar una acusación constitucional. Pero ocurre que la acusación constitucional no va a pasar porque el Partido Republicano controla el Senado. Claro, de repente se pueden hacer muchas horas, sobre todo en víspera de la campaña, que las elecciones son en noviembre del próximo año. Pero, en vista de esto, los demócratas, en fin, están ganando estados, ¿sabes? Están ganando estados. Se habla de la acusación constitucional, se hablan los encuentros, el Rusia-Gate, la trama-Gate, ahora viene otro. O sea, que el Mr. Escándalo todos los días sale con una cuestión nueva nueva y generalmente que afecta a los estados, y que afecta a México. Ahora, ¿qué es lo que hace México? Tratemos de racionalizar. ¿Qué es lo que hace México? México mantiene una actitud activa pero tranquila. Yo creo que, en este momento, frente a un presidente que podría incluso desencadenar una tercera guerra mundial, a mí me parece que es la actitud más correcta. Hubo momentos en que se dijo que era la tercera posición. O sea, que estaba por un lado el grupo de Lima, que estaba por un lado la posición de los Estados Unidos. Ni los Estados Unidos, ni Lima. La posición de México ha sido, hay que convocar elecciones y el que gana, gana. ¿Verdad? El que hoy día, por ejemplo, gana León y gana León. O sea, eso está claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esa me parece la tercera posición de tranquilidad activa, me parece que puede ser la mejor en este momento, sobre todo cuando hay un León que está a punto de que quiere que lo saquen de la jaula. Entonces, en relaciones internacionales hay que manejar las cosas con tranquilidad, porque estamos frente a un loquillo. O sea, realmente, ahora ocurre que los demócratas ya no van a votar por el T-MEC, dice la prensa esta mañana. Están en contra de todo lo que sea, bueno, está la guerra comercial entre China y los Estados Unidos. Está la guerra comercial entre Huawei y Google. Entonces, esta es una situación de fermentación bélica, bastante, bastante. Para un estudio eso siempre sería interesante, pero lo que pasa es que los que sufren son los migrantes. Incluso en Chile, por ejemplo, la migración ha sido terrible. Empezó la migración colombiana, vino la migración venezolana, vino la migración haitiana. Ayer fallecieron los haitianos, pero el sistema institucional en los Estados Unidos, perdón, en Chile, funciona. Y hubo inmediatamente procedimientos para investigar. Investigar la verdad, porque a la hora de investigar, nombrar comités, consejos, comisiones, derechos humanos, en Chile, sí, en ese sentido, el esquema institucional ha funcionado, hay la Cámara de Diputados, algún escándalo, hay comisiones investigadoras que van al terreno, eso ir al terreno también sería bastante conveniente. Entonces, el tema de los derechos humanos en América Latina es un desastre. O sea, el sistema interamericano de derechos humanos, mejor lo cambiamos. Incluso ya hay instancias que ya están yendo al Comité de Derechos Humanos. Y no van a la Comisión Interamericana porque está cegada, está cegada y está bajo la influencia de los Estados Unidos. Entonces, es necesario equilibrar. Lamentablemente, está el esquema vincular China-Estados Unidos, Rusia a la sombra, a la casa, el oso ruso de pelo grande, el oso ruso a la espera. Y luego, tenemos una cosa novedosa que nadie se había dado cuenta, es que Europa está en una profunda crisis. Está en una profunda crisis, no solo por los euroescépticos y los partidarios a favor de la Europa comunitaria, que finalmente tampoco resultó, sino que está en crisis porque no funciona, porque está enfrentada con los Estados Unidos, porque a lo mejor, bueno, yo no soy ministro de la zona exterior y de Francia, pero a lo mejor convendría acercarse un poco más a Rusia para poder ir salvando la situación. Mientras tanto, vivimos una crisis intermitente, vivimos una crisis de incertidumbre, y ya termino, siempre hay que decir ya termino. Porque la verdad de las cosas es que la política exterior de México está un poco flaca, está un poco flaca, pero yo creo que también es cierto que es producto de las circunstancias. Porque, teniendo a Trump por delante, el canciller se lo pasa más en Estados Unidos que en México, porque tiene que ir a negociar las cuestiones, porque cada día avisa más, avisa otro golpe, ¿verdad? Y ahora, pues, lo del temer, yo no sé a quién va a perjudicar más, yo no sé a quién va a perjudicar más. Voy a tener que terminar ahí, porque ya estamos ocupando mucho tiempo, tenemos hasta una hora para utilizar el auditorio, y tenemos una participación, dos participaciones más. ¿Cómo me hubieran dicho que es cinco horas? Bueno, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Si lo que hay en disposición, pues es un analista de gran prestigio, entonces, bueno, entendamos esto. Agradezco esto, vamos a darle la palabra a la compañera, y posteriormente al compañero. Gracias. ¿Tengo el micrófono? Acá está. Gracias, buenas tardes, padre. Soy Carmen, como es el peruano. Me esclavo, como es el peruano. Dos preguntitas, una para empezar. Del dinero que va a dar el Papa, no sé si es en realidad en este contexto, pero sí me interesaría mucho como para calentar la segunda pregunta. El dinero que va a dar el Papa, ¿le va a tocar el albergue? Esa es una. Dos, estaba leyendo un reporte hace 15 años sobre el retraso y la marginación del área de Chiapas, que era tan similar al retraso y marginación que tiene en este momento, económicamente, todo Centroamérica. Me pregunto yo, ¿por qué hoy día no se ve más actividad de recepción a los migrantes en esta área? O sea, ¿por qué la sociedad mexicana aguantó tan calladamente? Y no voy a hablar del STLN, pero estoy hablando de realmente la sociedad. ¿Por qué? Porque también tenemos una clase que estudia la migración desde hace muchísimo tiempo, y nada ha cambiado. ¿Qué ha pasado en la sociedad? Porque me gusta lo que usted dice, que hoy día hay algunos que levantan la mano y se hacen voluntarios, y se toman fotos en el Face, y son los más protagonísticos, que escriben ahora, ya quieren ser políticos. Entonces, hay una insolvencia política en realidad, con los, voy a decir la palabra que siempre uso, aunque no me refiero a aquel grupo, los migrantólogos. Yo pertenezco a la clase de gente que estudia la migración, hago defensa de la migración, no saco ni uno solo de mis logros ni de mis fracasos en ninguna parte, porque yo vengo con un grupo grande en la red internacional, y simplemente somos como los first responders, los que estamos ahí como el bomberazo, y atendemos y colocamos, y nunca recibimos dinero, pero decimos aquí se necesita y vayan para allá. O sea, no tenemos ni siquiera que transparentarnos. Pero ¿qué ha pasado entonces con la clase política social mexicana? Que pudo aguantar tanto tiempo y ahora le da la espalda al migrante. El migrante toda la vida ha tenido el signo de pesos en la frente. Yo misma como migrante peruana voy a cumplir 45 años aquí en este país y toda la vida lo he confirmado con mis colegas, con mis compatriotas, etcétera, etcétera, etcétera. Abuso sobre los migrantes, incluso colegas, etcétera. Entonces mi pregunta es, ¿qué ha pasado con esa clase política? Porque yo sé que, por ejemplo, para la redacción de la ley migratoria estuvieron todo un grupo allí, trabajando, ¿es también un fracaso de la sociedad mexicana, un fracaso de los investigadores? ¿Qué es lo que ha pasado hoy? Usted que está adentro. Sí, este, yo, este, vengo de una parte muy lejana, paso el aire. Quiero opinar, quiero tomar la palabra, ¿verdad? Quiero agradecer primero a los que presiden por esta oportunidad. El asunto que me trae aquí es un tema un poquito diferente, pero escuchando, ¿verdad?, lo que se dice, veo que hablan de los derechos humanos, hablan de la igualdad de las personas. Y me atrevía a levantarme, porque vengo de un pueblo que, lo dije, se llama Paso del Águila, un pueblo que es, somos del núcleo comunal de Santiago Jalawi, y este pueblo ha sufrido por mucho tiempo el despojo de sus tierras. Hay un rezado agrario de, creo que de más o menos como de 80 años. Y yo ahorita soy comisariado auxiliar en esa comunidad, vengo acompañando aquí al licenciado Luis Ángel, y me tome el atrevimiento porque estoy tocando puertas para ver si logramos darle un avance o una solución al tema agrario que nos aqueja desde, como lo dije ya, mucho tiempo, muchos años, son como 80 años de rezago agrario, salió una sentencia, esto se ha manejado en los tribunales de Tuxtepec, Oaxaca. Siempre me atreví a hablar, siempre pensando en los derechos de todas las personas, en especial los derechos de las personas de mi pueblo. Como lo dije, estoy buscando, estoy tratando de tocar puertas para ver si le encontramos una solución. Nosotros como comunidad siempre hemos estado dispuestos al diálogo, a la negociación, no queremos violencia, por el contrario, somos un pueblo pacífico, un pueblo que trabaja en el campo, pero que desafortunadamente ha sido despojado poco a poco de sus tierras. Entonces, ese es el motivo por el que me atreví a levantarme y opinar. Gracias. 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 Bueno, respecto a...